Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Castillo, tengo 20 años y soy representante del Estado de Sonora. Lo que más me gusta de ser mexicana es la gran cultura que tenemos, la historia, nuestras tradiciones, todas nuestras raíces. Eso me hace sentir muy, muy orgullosa de ser mexicana. Para mí ser una mujer empoderada es aquella mujer que lucha, que trabaja muy arduamente para conseguir todo aquello que ella se proponga. Aquella que no se rinde y que a base de disciplina y de constancia lucha para mejorar cada día. Yo creo que escogería tener el poder de volar, ya que soy una persona que le encanta conocer lugares nuevos, estar viajando, entonces yo creo que sería algo muy, muy padre. Gracias. 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 Gracias.